¿Qué es la violencia familiar? El Consejo Coordinador Empresarial presentó un plan con propuestas para hacer frente a la crisis económica. Pide que todos unidos saquemos adelante a la economía, convocó a un Consejo Nacional para la Recuperación. El presidente dijo que para reactivar la economía se está actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción, no endeudando al país y protegiendo a los más necesitados. Afirmó que él no está en contra de los empresarios. Y luego de la reunión con especialistas, el presidente dijo que no hay señales de alarma, que la gente se está cuidando sin que haya medidas autoritarias. Y reiteró que la apertura iniciará el 17 de mayo en algunos municipios, el 1 de junio en el resto. Sobre la compra de ventiladores, al hijo de Manuel Bartlett, el director del IMSS, dijo que se están aclarando las circunstancias, que en esto, en el precio, influyó el modelo y la marca del equipo y que se le va a contestar a la función pública en los plazos establecidos. A pesar del aislamiento, dos cerreos de alta peligrosidad se fugaron del penal de Cieneguillas en Zacatecas. Hicieron un túnel de 50 metros y hasta luego. Por el Día de las Madres, los panteones de la Ciudad de México estarán cerrados. Del 9 al 11 de mayo se pide no acudir, tampoco ir a los mercados, no regalar flores, no ir a mamá porque ir a celebrarla, ir a abrazarla, es la posibilidad de también ir a contagiarla. Japón aprobó el uso de Remdesivir contra el COVID, un medicamento desarrollado para tratar el ébola. Ya también ha sido aprobado desde hace unos días en los Estados Unidos. Y en medio de la contingencia, Spencer Tunick, reconocido por sus fotografías de desnudos masivos, dirigió la serie Stay Apart Together. Manténganse separados pero unidos. Y convocó a personas de todo el mundo que enviaron sus fotos desde el confinamiento. Tenemos una nueva herramienta para que puedan seguirnos siempre, para estar conectados. Aquí las instrucciones para que bajen la app y nada nos separe. Concierto para celebrar a las mamás. Son muchísimos el Buki, Susana Zabaleta, Armando Manzanero, Benny Barra. Les cantan a las mamás para que se queden en casa. Las queremos siempre, las celebramos y las valoramos siempre. Solo que esta vez no podemos ir a abrazarlas. Pronto lo haremos. Felicidades para todas.